Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este, su canal Strong Signals. En esta oportunidad voy a hablar de que Binance estará soportando, apoyando las famosas parachains de Polkadot. Y en este video quiero hablarte de qué son las parachains y cómo nosotros podemos beneficiarnos de una manera, digamos, fácil, de una manera más amigable de lo que nos trae este ecosistema de Polkadot mediante sus parachains, ya que esto lo que básicamente nos genera son recompensas. Y adicionalmente, Binance estará compartiendo 30 millones de dólares a los que consideren participar a través de su exchange. Por lo cual, te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos muy cargados de información. Una vez más, quiero darte las gracias por hacer parte de los 28 mil suscriptores. Y si no haces parte, invitarte a que te unas a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitch y a mis diferentes redes sociales en Telerand, donde soy muy activo resolviendo las inquietudes de toda nuestra comunidad. También pégate un paseíto por nuestra lista recomendada y por los últimos videos subidos, donde intentamos compartir diferente contenido que puede ser de tu agrado o de tu interés. Recuerda siempre que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros. Y por favor, estos videos son con fines únicamente educativos y demostrativos. El uso que tú hagas de esta información es bajo tu única y exclusiva responsabilidad. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Primero que nada, vamos a hablar un poquitico de conceptos técnicos. Siempre es importante aprender nuevas cosas a medida que nos vamos incursionando en nuevos proyectos en el ecosistema de las criptomonedas. Voy a leerles estos cuatro párrafos que creo que está muy bien explicado lo que es básicamente una parachain y cómo nos beneficiamos nosotros de ello. Básicamente, una parachain es una red blockchain secundaria integrada en una red blockchain principal, que también se conoce con el nombre de Relaychain. No todas las redes blockchain admiten la existencia de parachains. Y de hecho, de momento, solamente lo hacía la red Kusama, que Kusama es la red de pruebas de Polkout. Y ahora, pues lo va a hacer la red principal, o digamos la principal, que sería Polkout. La idea detrás de las parachains es convertir a la red principal, en este caso era Kusama, ahora es Polkout también, o la red que sea en una internet de blockchains, donde los programadores pueden crear sus propios sistemas apoyándose en una red más grande. Esto hará que florezcan todo tipo de aplicaciones dentro de nuevas redes blockchain, como por ejemplo, echen descentralizados, que también sabemos que se conocen con la sigla en inglés DEX, y otros productos DEFI, finanzas descentralizadas. Que sin duda, obviamente, las DEFI están cobrando mucha importancia en el ecosistema de las criptomonedas. ¿Y por qué son importantes las parachains para las personas como tú o como yo? Por su forma de crearse. Pongamos el ejemplo de Kusama. Esta red tiene su propia cripto, que también se llama Kusama, y pone a disposición de los desarrolladores huecos, que se conocen en inglés como slots, para las parachains. Estos huecos o slots se consiguen mediante subasta. Los desarrolladores proponen su proyecto a los usuarios de la red, a los propietarios, obviamente, de Kusama, en ese caso, o de DOT, en el caso de lo que vamos a hablar, de Polkadot, y estos eligen si apoyar o no con sus Kusamas o DOTs la subasta de esa parachain. Si la parachain gana la subasta, es decir, si el proyecto gana la subasta, además de que nos devuelven nuestros Kusamas o nuestros Polkadots, también otorgan una recompensa a todos aquellos que la apoyaron e hicieron ganar la subasta. Es decir, nos dan tokens de su proyecto. Entonces, esto es lo que nos beneficia a nosotros de participar de este ecosistema. Dicho de otra manera, red principal, en el caso de lo que hablamos del día de hoy, sería, o Relay Chain, sería Polkadot. Y las redes secundarias son las que están compitiendo, son las que están compitiendo por ganarse un slot o un hueco dentro de la red principal, para integrarse dentro de lo que sería Polkadot. Entonces, esos proyectos son por los que nosotros vamos a votar. Si uno de esos proyectos se gana ese hueco o slot, pues a nosotros nos dan las recompensas en su token como tal. Bien, ahora, adicionalmente a esto, Binance como tal va a estar brindando lo que sería 30 millones de dólares en recompensas de calentamiento, recompensas adicionales. Y esto ya lo vamos a ver. Bien, perfecto. Primero que nada, ¿cómo llegamos nosotros a lo que sería la zona donde están dando las subastas o donde se hace este proceso? Esto llegamos directamente por lo que sería aquí en Finanzas, luego en Binance Earth. Bien, obviamente, si lo hacemos desde el móvil, también lo vas a encontrar en el menú que ellos traen ahí. Vas a encontrar algo que dice subasta de espacios de DOT, si lo tienes en español. Bien, bien, le das clic aquí y esto te va a llegar directamente a lo que es ya como tal el proceso de la subasta o el proceso, digamos, de las parachains como tal. Bien, ahora, al momento que estoy haciendo este video, el precio de Polkadot vemos que está prácticamente en máximos. Polkadot ha subido mucho con todo este FOMO de justamente de las parachains y hay una expectativa de precio de los 100 dólares, es más o menos lo que se está hablando entre los diferentes analistas. Dado que es, digamos, el primero de su tipo, es realmente algo muy revolucionario entre el ecosistema cripto, pues es muy posible que lo consiga. Entonces, si tú quieres participar dentro de lo que sería estas parachains, dentro de lo que sería estas subastas y ganarte la recompensa de esos proyectos, pues obviamente tienes que tener primero que nada Polkadot. Polkadot lo puedes comprar o DOT lo puedes comprar con diferentes monedas según el exchange donde tú estés. En este caso en Binance se puede comprar, si no estoy mal, con BUSD, con USDT, con el mismo BNB y también se puede comprar obviamente con BTC y ETH. Bien, bueno, creo que no se me escapa ninguna más, pero básicamente tú miras aquí las diferentes opciones con las cuales tú puedes comprar Polkadot. Bien, una vez que ya tienes Polkadot dentro de lo que es Binance, pues ahí sí venimos entonces directamente a la parte de la subasta. Bien, aquí en la parte de la subasta, como verán, queda poco tiempo cuando estoy haciendo este video, pero esto es para el periodo de calentamiento. El periodo de calentamiento va a durar siete días y estos siete días es donde van a estar distribuyendo, digamos, estas recompensas de calentamiento de 30 millones de dólares entre los que participemos. Bien, entonces es para que tengan presentes algo adicional. Esto no es que lo esté dando directamente Binance, sino que obviamente Binance, por darle visibilidad a estos proyectos, pues obviamente hace unas negociaciones para tener, digamos, estas cantidades adicionales de recompensas para los usuarios. Y Binance, ¿cómo se beneficia de ello? Pues obviamente hace que nosotros vengamos a que eso es change y que hagamos trading y que generemos solamente comisiones y no es que sea, digamos, que lo hagan de gratis como tal. Bien, perfecto. Ahora, viene lo que es la etapa dos, que es el periodo de la subasta, que esta arranca básicamente el 11 de noviembre. Bien, y que se hará básicamente en intervalos de cinco rondas. Luego viene lo que es la distribución de las recompensas, donde claramente aquí Binance nos dice que no se va a quedar nada de las recompensas, que no lo va a dar al 100%, pero les digo, no es que sea gratis, sino que Binance, por nosotros estar haciendo trading o comprando los polcados aquí en su eche, pues ya está ganando comisiones. Entonces, está trayendo más masividad a su propio eche. Bien, aquí de momento la distribución de las recompensas y aquí nos informan también que esto arrancará el 21 de diciembre y la cronología de cómo se van a ir entregando lo que son las diferentes recompensas. Bien, si ustedes se dan cuenta, son por periodo de tres meses. Entonces, en total, quien esté pensando en participar de ello, debe meterse en la cabeza más o menos unos 24 meses, dos años. Es decir, estamos hablando de una participación. Puede que no llegue hasta allá, depende de donde nosotros participemos, pero que puede llegar hasta los dos años. Bien, estos son los diferentes proyectos por los cuales nosotros podemos votar, ¿ok? Por cualquiera de estos podemos votar. Yo personalmente voy a participar de lo que sería Monbin, voy a participar de lo que sería LittenTree, voy a participar de lo que sería Paralel y voy a participar de lo que sería Akala. Básicamente estamos hablando de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Yo de los dots que tengo destinados para esto, pues voy a meter 25% en cada uno de ellos. Bien, básicamente así es como yo pienso hacerlo. De esa manera, pues si me gano uno u otro u otro u otro, o si me gano los cuatro, pues genial, porque son básicamente varios slots dentro de lo que sería, digamos, Polkad, no es que sea uno solo. Pero entonces eso se va a ir haciendo por periodos. Entonces a medida que se vayan haciendo los periodos, pues básicamente nosotros saldremos beneficiados si nuestro proyecto es elegido, ¿sí? Si nuestro proyecto tiene más votos o no saldremos beneficiados si no tiene votos. Si no tiene votos, ¿qué pasa? Pues nos devuelven nuestros Polkad. Ahora, si sí tiene los votos suficientes y queda ganador, pues obviamente nuestros Polkad podrían estar congelados hasta un periodo de dos años. Entonces miren que tienen que tener muy claro que este es un proyecto para largo plazo. No es algo que tú puedas necesitar dentro de poco tiempo. Ahora bien, dentro de todo esto, Binance va a dar, por aquí no lo informa, en el paso cuatro, va a crear lo que sería un token de nombre BDOT. Este token es como para darnos liquidez. Esto obviamente va a suceder después de que nuestro proyecto salió, digamos, ganador, ¿bien? Entonces nuestros Polkad que participaron de ese proyecto, donde salió ganador ese proyecto, pues nos lo convertirían a BDOT. Y estos BDOT nosotros sí los podríamos vender. Y sin embargo, seguiríamos recibiendo lo que son las recompensas, ¿ok? Obviamente al finalizar ya el periodo total, digamos, de los 24 meses o el periodo que corresponda, según sea el caso, pues obviamente no nos darían nuestros DOT porque vendimos los BDOT, que era la equivalencia a DOT. Una vez que termina todo ese periodo, nosotros podemos volver a cambiar nuevamente los BDOT para DOT. Entonces, esta es una parte bastante interesante. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos genera, digamos, el poder movilizar si alguien necesitara esos, hacer algo con esos Polkadot, que ya se convertirían en BDOT, poder hacer algo con ese capital como tal. Entonces, es interesante. Pero teniendo claro que ya no tendrías tus DOT, pero sí sigues generando recompensas. Realmente, lo que está haciendo Binance con esto está bien, bien chévere, bien, bien interesante. Bien, perfecto. Es importante que te leas estas reglas para que quédes muy, muy claro en lo que te estás, digamos, adentrando si decides participar de ello. Cuando termine lo que es este periodo de tiempo, el periodo de tiempo termina, déjenme un momentico dónde está, aquí está. Básicamente, en 13 minutos empieza lo que es el periodo de calentamiento, pero la subasta no va a arrancar hasta el 11 de noviembre, bien, por lo cual estamos súper a tiempo. Bueno, básicamente, chicas y chicos, esto es un abre bocas. Hay muchas cosas más que contar. Es importante que te leas lo que son las diferentes reglas. Proyectate que si vas a participar en esto, tus Polkadot podrían estar congelados hasta un periodo de dos años, bien, a pesar de que vaya a haber, digamos, esta liquidez con el BDOT, pero no sabemos bien cómo va a funcionar, cómo va a manejar, por lo cual es bueno que te proyectes de esa manera. Si no estás proyectado de esa manera a largo plazo, es mejor que no participes de ello, bien. Bien, perfecto. No me resta nada más por decirles. A medida que se vaya de pronto desenvolviendo esto, consideramos si hacemos otro video o no de acuerdo a la participación y al interés de ustedes, obviamente. Ahora sí, chicas y chicos, sin quitar más de su precioso tiempo, me despido como siempre, deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.